Buenas noches. Gracias a todos por estar aquí, por venir a mi presentación de lectura. Estoy muy contento y alegre porque vinieron a ver todas mis obras. Este día es especial para mí. Me siento muy orgulloso de mí mismo. Quiero agradecer a Dios por darme tantas cosas buenas en mi vida. Gracias a mi mamá por todo su apoyo, su amor, a mi familia, mis amigos y mis compañeros de cenar. Y principalmente a mi profesor Artiga por enseñarme a pintar. Espero disfruten mis pinturas. Gracias. Bueno, estoy muy contento de estar aquí con todos, con mis compañeros. Mi profesor es tan querido que yo lo quiero mucho. Le doy mi corazón a todos y mis familiares. Le doy mil veces. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y continuando con todas las personas que quieren expresar un sentimiento acerca de esta relación especial que hemos tenido como mujer durante los últimos 14 años, quiero invitar a uno de esos profesores.